Hoy, aquí en San Cristóbalito, Toluquita la Bella Vamos a hablar sabrosos, señores, damas y caballeros En esta noche, el tema que se llama, se titula para ti Para que bailes y goces, palomitas, palomitas de maíz Desde Los Ángeles, California, el grupo, los damos de la cumbia Desde Los Ángeles, California, y aquí en Toluquita la Bella Se llama, se titula, palomitas, palomitas de maíz Internacional Valencia En esta noche para el Rafa Cruzamos de la cumbia Vámonos a ver sabrosos El tema se llama, palomitas de maíz Cruzamos de la cumbia Publicidades En Rafa Vámonos a ver sabrosos, señores, palomitas de maíz En esta noche dice Que valen las luces blancas Que valen las luces de colores Porque ya llegaron las mejores organizaciones Para Todos los pequeños angelitos sonideros El famosísimo Strip Para todos los angelitos de la rumba La famosa Martina Y su amor Mari Adelé Para todos los niños de Cristal El famoso Rubén Para todos los zombies forever El famoso César Para todos los super auténticos P.K.S En esta noche Ya llegaron El famoso Elito Mix Y Samour Native Vamos a ver si se llama Adelé Sabor Aja Super especial para el pequeño Samanda Hasta la amiguita de los padres Para La chica de Batman La hermosa Tali La hermosa carangota Itzel Hasta Poblita City Hoy contigo de corazón Internacional Valencia Para Vargas marcha Vamos a Vai Va Va Goz Va 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 Rosa Bué Eh Sabor Internacional Valencia No quiero pan, no quiero attordillas Solo quiero un saludo Con la commissions dardillas de esta noche Super especial para Todos tus ahijados pequeños de Antillana Pequeños, infieles, tremendos de LK Niños de las 7, tus ahijados Chicos Energy, Comando Kennedy Todas las pesaditas forever Siempre te apoyaremos Señor de los éxitos, en esta noche Baila con sabor Dice La cumbia se llama Malomitas de maíz Súperes presenta La dosísima Antibú Coqueta y el maya Andrés Hoy dice Pro y siempre con el Señor de los éxitos ¡Feliz anoche! Valencia Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle Sabor Dice Desde Ciudad Peluche Son a Catlando Luquita Organización Travesos de Mayá Es el flaquito Y el sabor estreita Siempre con el Internacional Valencia ¡Viva la valenciana dos perrones ahora! Internacional Valencia Dale cumbia que se acaba Los pequeños Valencia son La Valencia Manía Soy el Diablo